El Instituto de Investigación advierte lluvias como un nivel de ácido mil veces mayor. Ya basta con eso. Sería el fin del mundo. Como cualquier otro día. Parece importarme más a mí que a ti. Bebé. La lluvia es corrosiva para la piel. ¿Qué sucede? Espera, ¿qué haces? Para los ojos y los órganos internos. Se declara alerta roja por ola de calor sin precedentes. Carajo. ¡Va a llover! ¡Cóllese! ¡Sujétate! Una temperatura de 42 grados azota la capital. ¡Selva! ¡Selva! ¡Papá! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡La puerta! ¿Dónde están? Fuimos a donde pudimos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¡Corran! Busquemos un refugio. No quiero problemas. ¡Por acá! No los tendrás. Por favor, confía en mí. Somos tú y yo. Lluvia ácida. Catástrofe climático. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.